El Cristo de Chiapas se consagró como símbolo de paz y unidad entre los chiapanecos en el marco de la celebración del Día de la Iglesia. Con la presencia de autoridades civiles y religiosas, se realizó un acto de tolerancia a la libertad de credos y a la fe del pueblo, para agradecer por la paz y tranquilidad que prevalece en la entidad. El arzobispo de Tuxtlautierre, Rogelio Cabrera, encabezó esta ceremonia realizada al pie del Cristo de Chiapas y resaltó que en la entidad, hoy más que nunca los chiapanecos deben prevalecer la armonía. Luego de que los danzantes soques de Copoya ofrecieron lo que mejor saben hacer al ritmo del tambor y el carrizo, el gobernador Juan Sabines Guerrero, junto a la presidenta del sistema DIF Chiapas, Isabel Aguilera de Sabines, del presidente del Poder Legislativo, diputado Juan Jesús Aquino, además de los cantantes Emanuel y Alexander Hacha, acompañaron a los miles de feligreses y visitantes reunidos al pie del Cristo de Copoya en afán de reiterar el respeto a la libertad de cultos y tolerancia religiosa que ha caracterizado a esta administración. En medio de cánticos y unidos en una voz pidieron por los corazones y los hogares de cada chiapaneco, sin importar credos ni diferencias ideológicas o sociales. Luego de la participación de Emanuel, su hijo Alexander Hacha también deleitó al público asistente. Cabe señalar que el Cristo de Chiapas es una estatua monumental que se erige en lo alto del Cerro Mactumaxá, en el ejido de Copoya, mide 62 metros superando a otras obras en el mundo como el Cristo Redentor de Brasil que mide 30 metros.